Hola mis artistas, hoy vamos a trabajar otro vestido de macramé. Inicialmente tenemos una cuerda base que mide 1 metro con 65 centímetros. La colocamos desde el escote y se va a anudar en la parte del cuello. En el siguiente paso vamos a colocar cuerdas en forma de nudo alondra. Vamos a colocar 16 cuerdas de este lado y 16 cuerdas del otro lado. Cada cuerda mide 3 metros de ambos lados. Aquí ya tenemos todas las cuerdas colocadas. 16 cuerdas de lado y lado serían 32 cuerdas. Ahora vamos a tomar una cuerda base que mide 1 metro con 50 centímetros. La vamos a anudar desde la espalda y la vamos a tomar como una cuerda base para que todas las cuerdas comiencen a tejer el nudo festón. Cada cuerda va a tejer sobre esta cuerda base dos veces el nudo festón y vamos a ir trabajando de esta manera hacia el lado del centro, hacia el lado del escote. Cuéntame de qué lado del mundo me estás viendo para darte un cordial saludo en mi próximo video. Miren cómo estamos haciendo el nudo festón. Vale resaltar que el nudo festón, cada persona tiene una forma diferente de hacerlo. Para mí esa es una manera muy práctica. De pronto para usted no es válido totalmente. Yo lo hago de esta manera. Muy importante para que usted pueda aprender este diseño, tienes que saber hacer el nudo festón. Vamos tejiendo cada cuerda, va a tejer sobre esa cuerda base que colocamos y que viene desde el cuello, desde la parte de atrás. La va a tejer dos veces. Vamos a llegar hasta el centro y también vamos a hacer lo mismo del otro lado. Recuerden que esta cuerda también va a amarrar o a sujetar nuestro vestido en la parte del cuello. Es una cuerda extra. No va incluida en las 16 cuerdas que colocamos de lado y lado, sino que es una cuerda aparte. Es decir que en este momento estamos introduciendo una cuerda más de lado y lado que mide un metro con 50 centímetros. Estamos tejiendo el nudo festón y lo vamos a tejer hasta llegar al centro. Luego vamos a repetir el proceso del otro lado. Miren muy bien. Listo. En este punto ya me quedan unas tres cuerdas para terminar y llegar hacia la parte del centro. Y de la misma manera vamos a tomar una cuerda que mide un metro con 50 centímetros. La vamos a ubicar desde la espalda en la parte del cuello y la vamos a tomar como cuerda base para hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo en este paso. Lo vamos a hacer del otro lado. Esta es la parte del centro. El escote. Listo. En el siguiente paso vamos a añadir la otra cuerda desde el cuello que mide un metro con 50 centímetros para que todas las cuerdas dejan el nudo festón sobre esta base como se los dije anteriormente. Si aún no sabes hacer el nudo festón déjamelo saber en los comentarios para dejarte el enlace de un video que te llevará a aprender el nudo festón. Si aún eres principiante y no sabes hacer el nudo festón. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Estamos trabajando vestidos de macramé, moda verano, muy interesante los temas de este mes de mayo porque hemos aprendido a hacer varios diseños en vestidos de macramé solamente con nudo festón y nudo plano. Para mí es muy importante que me dejes saber en la cajita de los comentarios si tienes alguna duda, pregunta o inquietud y pues también me gustaría saber de qué parte del mundo me estás viendo. Seguimos trabajando el nudo festón cada cuerda lo va a tejer dos veces si se dan cuenta la forma de tejer el nudo festón de este otro lado es diferente o sea es la manera contraria a como tejí el nudo festón de aquel lado. Para eso es muy importante que podamos tener muy claro cómo hacer el nudo festón para poderle dar los diferentes usos cuando lo estamos tejiendo hacia la derecha o hacia abajo o como lo estamos tejiendo hacia la izquierda. Bueno en este punto ya nos estamos acercando al centro y nos vamos a encontrar con la otra cuerda base del lado opuesto y miren vamos a anudar. Aquí se encuentran las dos cuerdas bases y lo que vamos a hacer es un nudo para unir las dos partes hasta este momento vamos haciendo la estructura de nuestro vestido de macramé. En el siguiente paso vamos a tomar las dos cuerdas del centro como cuerdas bases para seguir haciendo el nudo festón de la siguiente manera. Vamos a ir tejiendo de manera escalada es decir no vamos a apretar mucho la cuerda que está tejiendo no se va a apretar mucho para que nos pueda quedar como en escala. Miren muy bien. Recuerden que la cuerda base es la que le va a dar la dirección al nudo festón que estoy haciendo de esta manera me refiero a que quede de manera escalada en la medida en que va trascendiendo el tejido la cuerda que está tejiendo va a quedar más larga y así sucesivamente. Entonces voy a ir tejiendo todas y cada una de las cuerdas dos veces de esta manera haciendo el nudo festón. Esto lo voy a hacer también del lado contrario con la otra cuerda base del centro. Voy a tejer dos veces. Me gustaría saber en la sección de los comentarios cómo te parece el aprendizaje que estás teniendo en este canal con estos diseños. Y bueno miren ya hemos tejido hasta este punto. Se va a tejer el nudo festón hasta la última cuerda. Hasta la última cuerda vamos a tejer el nudo festón dos veces sobre la cuerda base que salió del centro. Porque con esa cuerda base que salió del centro vamos a anudar el vestido en la parte de la espalda para que lo tengan muy claro. Es muy importante que estén concentrados y si tienen que pausar el video lo pueden hacer perfectamente. Entonces mire cómo nos quedan hasta ahí tejemos y la cuerda va a amarrar en la espalda el vestido de macramé. En el siguiente paso vamos a hacer lo mismo pero con la cuerda opuesta. La cuerda base que está en el centro la vamos a tomar y vamos a tejer el nudo festón de la misma manera pero del lado contrario. Dos veces va a tejer la cuerda sobre dos veces va a tejer cada cuerda sobre la cuerda base. De manera que nos va quedando escaladito así como ustedes lo están viendo. No vamos a apretar mucho pero tampoco lo vamos a dejar sueltico. En la medida en que usted practique este nudo festón usted se va a volver una maestra en el nudo festón o un maestro en el nudo festón y va a hacer diseños muchos, mucho más creativos y mucho más hermosos. Bueno de igual manera al final vamos a tejer hasta la última cuerda de esta manera como ustedes están viendo ya que esta cuerda se va a encontrar con la otra cuerda. Y ambas van a amarrar el vestido en la parte de la espalda. Bueno hemos tejido ya de esta manera ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar las dos cuerdas del centro y no las vamos a usar. Voy a tomar cuatro cuerdas y voy a tomar una de esas cuatro cuerdas como cuerda base para que las otras tres me tejan el nudo festón. De esta manera miren la cuerda base y las otras tres cuerdas. Ahora tomo otra cuerda para que las otras tres cuerdas tejan sobre esa cuerda base y de esta manera vamos a comenzar a hacer un diseño especial en este vestido de macramé. Voy a tomar de cuatro en cuatro cuerdas y voy a hacer esto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es dejar una cuerda sin usar. Esta cuerda no la voy a usar y voy a tomar cuatro cuerdas nuevamente para hacer el nudo festón. Tomo la primera cuerda que es una cuerda base y las otras tres van a tejer el nudo festón. Cuerda número dos y esta es la cuerda número tres y la base cuatro cuerdas. Entonces miren vuelvo a hacer el proceso con la siguiente cuerda la tomo como una cuerda base y las otras tres cuerdas van a tejer. Y de esta manera así sucesivamente voy a tejer, voy a hacer este diseño en el vestido de macramé. Ahora dejo otra cuerda sin usar, no la voy a usar y vuelvo a tomar cuatro cuerdas. Tomo la primera como una cuerda base sobre la cual las otras tres cuerdas van a tejer dos veces el nudo festón y vuelvo a repetir el proceso. Son dos líneas, miren ahora hago la segunda línea, cuerda número uno, cuerda número dos y cuerda número tres. La cuarta cuerda es la cuerda base y este proceso lo voy a repetir. Ahora dejo otra cuerda sin usar y vuelvo a tomar cuatro cuerdas y repito el proceso. De esta manera me van a quedar al final dos cuerdas, así como lo están viendo en este momento. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Las dos cuerdas del centro no las voy a tocar. Miren muy bien, cuatro cuerdas tomo. Tomo una cuerda como cuerda base y comienza a tejer la primera cuerda. Ahora la segunda cuerda comienza a tejer el nudo festón. Y ahora viene la tercera cuerda. Son cuatro cuerdas, quiere decir que con la base son cuatro cuerdas. Voy a repetir el proceso, miren muy bien. Cuerda número uno, teje sobre esa cuerda base. Ahora viene la cuerda número dos, teje dos veces sobre esa base. Y ahora viene la cuerda número tres, teje dos veces sobre esa base. La cuerda que viene no la vamos a usar y vuelvo a tomar cuatro cuerdas. Así sucesivamente voy a hacer hasta llegar al final. Cuerda número uno, cuerda número dos y ahora viene la cuerda número tres. Tres cuerdas tejen sobre una cuerda base, dos veces. Ahí hemos hecho una línea, ahora vamos a hacer la siguiente línea. Son dos líneas de nudos festones. Y nos va a quedar un diseño muy bonito en este tutorial de macramé. Que con mucho cariño lo he hecho para ustedes en el día de hoy. Bueno, dejo otra cuerda sin usar y voy a tomar las siguientes cuatro cuerdas y comienzo a hacer lo mismo hasta llegar al final donde también me deben quedar dos cuerdas libres. Bueno, hasta el momento hemos tejido de esta manera, de lado y lado. Ahora nos vamos para la espalda donde hemos colocado 16 cuerdas de cada lado y miden dos metros y medio. Y las hemos colocado en forma de nudo alondra. Es decir, de aquel lado coloqué 16 cuerdas y de este lado también voy a colocar 16 cuerdas que están dobladas a la mitad. Y las voy a colocar de esta manera. Aquí ya están colocadas las cuerdas en forma de nudo alondra. Bueno, ahora nos vamos para la parte de adelante nuevamente. Mire lo que hacemos con las dos cuerdas del centro. Unimos con un nudo y comenzamos a hacer nuevamente nuestro nudo festón. El protagonista de este mes de mayo en los vestidos de macramé que hemos aprendido es el nudo festón. Si se dan cuenta, todo lo que hemos aprendido a hacer en este mes lleva nudo festón. Los invito a que vean la lista de reproducción y no se pierdan de los otros diseños que hemos aprendido en el canal porque con mucho cariño se los he elaborado para que puedan aprender y puedan practicar mucho este nudo ya que se pueden hacer muchas cosas muy hermosas. Entonces, con las dos cuerdas del centro se anudaron para que pasaran a ser cuerdas bases y empezar a sellar el diseño en este vestido de macramé. Comienzo a tejer mi nudo festón. Cada cuerda va a comenzar a tejer dos veces sobre esa cuerda base hasta llegar al final. Pero ahora les voy a mostrar un detalle muy importante. Cuéntame hasta el momento cómo te va pareciendo este trabajo. Cuéntame qué tal te parece la manera de aprendizaje que estamos haciendo aquí en el canal. Para mí es muy importante saber cómo te sientes cada vez que entras a mis videos y miras este método de aprendizaje. Déjamelo saber, por favor, en la cajita de los comentarios. Si debo mejorar, bienvenida sea toda retroalimentación. Y miren, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Miren. Vamos a tejer de la misma manera con la otra cuerda que estaba en el centro. Pasa a ser cuerda base. Y esa cuerda base va a ser tejida por todas y cada una de las cuerdas que están haciendo la estructura de nuestro diseño en este vestido de macramé. Aquí se entran todas las cuerdas a tejer dos veces el nudo festón. Y este proceso lo vamos a hacer hasta la parte de atrás, donde vamos a incluir las cuerdas que colocamos en la parte trasera. En la parte trasera tenemos colocadas 32 cuerdas que miden 2 metros y medio. Están dobladas a la mitad. Quiere decir que si son 2 metros y medio y están dobladas a la mitad, tengo como 1 metro y 20. Cada cuerda me mide como 1 metro y 20 centímetros. Entonces les aclaro este punto. Esto lo vamos a tejer de esta manera hasta la parte de atrás y vamos a incluir, vamos a comenzar a incluir las cuerdas en la parte de atrás. Aquí se los hago ya un poquito más rápido porque ya les he dado más detalladamente cómo fue que comenzamos a hacer el nudo festón. Entonces en este momento hemos tejido de esta manera. Ahora nos vamos a ir, miren, hacia la parte de atrás donde también hemos tejido. Miren, el tejido dio la vuelta, llegó hasta la parte de la cintura atrás. Ahora vamos a repetir este proceso. Tomamos las dos cuerdas del centro, cuerdas bases de lado y lado y seguimos haciendo el nudo festón. Este proceso lo vamos a repetir una vez más, es decir, con esta vez son dos veces que repetimos las líneas del nudo festón para terminar nuestro vestido de macramé. Y pues es muy importante que tengan el detalle. Si tienen que pausar el video, pausenlo, pero no se pierdan de la oportunidad de aprender, de practicar y de mejorar la habilidad de tejer macramé y de practicar más el nudo festón. Entonces, de igual manera, de este otro lado, tomo la cuerda base, cada cuerda va a tejer dos veces el nudo festón y vamos a incluir las cuerdas que están en la parte trasera. Y bueno, ya saben, si tienes alguna duda, pregunta o inquietud, me lo dejas saber, por favor, en la cajita de los comentarios para poderte responder. Bueno, y miren cómo nos quedó en la parte trasera. Y miren cómo nos queda en la parte delantera. Y ahora veamos todo el diseño. Ya que aprendiste a hacer este vestido, te invito a que veas este otro tutorial que lo tengo en el canal.